Hola, me estoy tomando la molestia de hacer este video para explicarle a la gente que lo vaya a ver, y ojalá lo vaya a mucha gente, lo que me pasó en el restaurante Evan. Bueno, para empezar, yo soy una actriz famosa de la industria de adultos en Estados Unidos. O sea, que se lo hicieron a una persona bastante famosa, claro, en Estados Unidos, no en sagrado México. Pero bueno, eso no importa porque no se lo deben de hacer a nadie. Yo me he dado cuenta que en México el servicio al cliente es pésimo. ¿Cómo yo sé? Porque yo, antes de ser actriz en la historia de adultos y bastante famosa, trabajé en los mejores restaurantes macrobióticos de Nueva York, de Hawái, en los mejores bares de Las Vegas, de Hawái, de Florida y de Austin, Texas. Entonces, yo trabajé muchísimos años en servicio al cliente, por eso yo sé algo de servicio al cliente que se le tiene que enseñar a la gente en México. Bueno, lo que me pasó en Evan. A mí no me gusta que me digan señora ni que me hablen de usted. Esas palabras, a cualquier persona, cualquier persona diablo hispana sabe la historia de esas palabras. Esas palabras son palabras jerárquicas, arcaicas, anacronistas. Si no saben qué es arcaico y anacronista, búsquenlo en el diccionario. Porque entonces pues muy inteligente no debe ser. Este, que las trajeron los españoles a América para establecer un sistema jerárquico. Claro, o sea, no querían que los indios le hablaran de tú, Hernán Cortés, porque pues que se igualaran con los españoles. Bueno, vivimos en el siglo, vivimos en el año veinte, veinte. Todos somos iguales. Lean la constitución mexicana, lean la constitución americana, son muy parecidas. Todos somos iguales. Ese vocabulario jerárquico mantiene una sociedad dividida entre las clases altas, las bajas, los, 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 los jóvenes y viejos. O sea, eso, ese, ese vocabulario jerárquico mantiene a una sociedad, aunque no lo crean, oprimida, dividida. Bueno, entonces, yo iba mucho a Eran, mucho. Y yo, de hecho, yo le daba a mí, a mí, este, waiter, a mi mesero, el 40% de propina. Y era cliente regular. Un día, yo hablando con mi mesero, de buena manera, le dije que por favor no me hablara de usted, que me hablara de tú. Bueno, los, como Eran es chiquito, los clientes que estaban ahí, de este señor, el dueño de Eran, se metieron en mi conversación a pelearse conmigo que si hablaba de usted, háganme el favor, que si hablaba de usted por respeto. O sea, háganme el favor. Imagínense la lógica tan ilógica. O sea, ellos no respetan una conversación privada que nadie les está hablando a ellos. Y se, y se empiezan a pelear y a agreder a una persona que porque, con ella, que porque se habla de usted por respeto. Oh, déjenme, se habla de usted por respeto, pero no respetan una conversación privada. Si yo hago una conversación privada por accidente, no me voy a meter por respeto. Eso sí es falta de respeto, meterse en una conversación privada. Bueno, todo el restaurante se me vino así como se hicieron como un gang en contra mía, bullying me. O sea, todo se me pusieron en mi contra a decir que no, que se dice usted por respeto, metiéndose en mi conversación privada. Háganme el favor. Cuando les dije, yo no le estoy hablando a usted, ni a usted, ni a usted, ni a nadie de ustedes. Yo estoy hablando con mi, con mi mesero. ¿Por qué se meten en mi conversación? El dueño vino y me corrió a mí. Imagínense la mentalidad que tendría que tener un dueño para correr a un cliente regular por algo tan estúpido y de no ver que, pues, cómo la gente se le echó a ella, nada más porque estaba hablando con su mesero. ¿A ellos qué? ¿Qué es el que diga usted por respeto, aunque a la persona no le gusta que le hablen de usted? Miren, mexicanos, si quieren respetar algo, respeten la individualidad de la gente. Oigan lo que la gente dice y si a alguien le molesta que le hablen de usted, simplemente no hablen de usted, no se pongan a pelear que la traición y que por qué, porque así se dice y que por respeto. No, respeten la individualidad y la libertad de las personas a decir a mí no me hablen de usted, punto. No, no tiene que haber explicación, no tiene que haber nada. Estamos en el año 2020. Siguen hablando como les enseñó el gran cortés en los 1500. Me echó, el tipo este está loco, el dueño de Évano, ¿eh? Porque me echó de la manera más humillante, no importándole que yo les daba el 40% de propina, que yo era un cliente regular. Mira, pendejo, si estás viendo este video, déjame te enseño, te demuestro cómo se manejaría algo así. Si yo, como les digo, yo trabajé en los restaurantes, en los mejores restaurantes macrobióticos de Nueva York. Así se maneja el servicio al cliente, pendejo, retrasadito mental. Llega alguien, si esto hubiera pasado a mí y el restaurante estuviera a mi cargo, mira, pendejito, simplemente, naco, se dice, no, si estás viendo que a la gente, que la, que tu clientela se le está echando encima a una persona porque estaba hablando con su mesero en privado, se dice, no, 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 no se preocupen. Ella es cliente regular y la apreciamos como apreciamos a todos ustedes y a todos ustedes nos queremos tener tranquilos. Si a ella no le gusta que le digan a usted, a ella le hablamos de tú y si ustedes quieren que le hablamos de ustedes, pues a usted ya se le habla de usted. Nosotros solo queremos que todos nuestros clientes estén contentos, ella viene mucho aquí, ella, o sea, ustedes también vienen mucho aquí, a todos nos apreciamos. No, no importa, déjenlo. Si ella no quiere, pues a ella no le hablamos de usted ya. Así se hacen las cosas, naco. Eres un psicópata porque como humillas a una persona sin razón. Eres peligroso. Y yo le digo una cosa, no vayan a Évano porque una persona que no sabe cómo manejar una situación tan estúpida, imagínense algo más serio. El tipo es un retrasado mental. ¿Cómo manejaría algo más serio? Es muy fácil manejar el servicio al cliente. Se usa una cosa que en México les falta mucho, que se llama tacto. Contacto. Tú puedes manejar cualquier situación. No te pones del lado o del otro lado o el cobarde se puso del lado de todo mundo. Cuando simplemente se dice, no, no, no hay problema. O sea, si a ella no le gusta, pues a ella nosotros queremos que todos ustedes estén contentos y nosotros hacemos un esfuerzo porque todos ustedes estén contentos. Y ahí se hubiera terminado el problema. Entonces, comiendo, muy bienvenida. ¿Qué más te traemos? ¿Y a ustedes? ¿Se les ofrece algo más? Así, así se manejan las cosas. Naco, podrido, psicópata, contacto, pendejo.